Una persona fue asesinada a balazos en la colonia Lagunilla de Cuernavaca la noche desde lunes. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 22.30 horas en la calle Mariano Matamoros de la colonia Lagunilla, en el municipio referido. Los tripulantes de un vehículo habían disparado en contra de un hombre. La víctima, quien respondía al nombre de Jaime Francisco, de 31 años de edad, tenía su domicilio en calle Vista Hermosa de Benito Juárez en Cuernavaca. Fue identificado por su hermano, quien aseguró que el hoyo exiso era taxista. El cuerpo sin vida del hombre quedó afuera de una tienda con razón social La Glorieta, misma que se ubica a la altura de la base de la Ruta 4. El cadáver presentaba al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno en el cráneo y otro en el tórax. El servicio médico forense realizó el levantamiento del cadáver cerca de las 23.30 horas. Gracias por ver el video.